¿Qué onda a todos? Espero que se encuentren super, super cool, pues yo me siento increíble ya que acabo de terminar, justo de terminar el episodio 6 de la segunda temporada de Euphoria. Y tengo que confesar que fue increíblemente lento. No fue aburrido, pero fue muy lento. Me gustó mucho y de cierta manera me dio tristeza como Roo se disculpó con Ali. Es algo que era necesario de ver, porque la verdad es que sí se pasó de lanza la droga esa, así que creo que Ali se merecía esa disculpa. Claro que al final sí se siente, aún así creo que todavía se siente como un poco enojado por adentro. Aunque dijo, no pues la fe y el rollo, yo siento que sí, sigue enojado. Pero algo que también me causó tristeza es como la mamá al final del episodio, aquí brinco rápidamente solo al final del episodio para hablar del mismo tema que involucra a Roo. Que es como su mamá está super desesperada por anexar a Roo, por anexar a Roo antes de que cometa suicidio. Porque pues la verdad es que sí ya lo necesita urgentemente, fuera de que ahorita pues ya como que digamos que hay que creerle en que quiere cambiar, ya quiere dejar las drogas. Pero no es tan confiable, el mismo Ali, la misma hermanita de Roo lo dijo. Entonces me gustó como se resolvió esa parte, solo que siento que abarcó gran parte del capítulo, sí lo de Roo y todo. Así que es cuestión de tener fe en Roo y a ver qué sucede. Bueno pasamos a lo siguiente, sí lo tengo aquí anotado porque se me va a olvidar y es la increíble y tensa escena de Maddie y Nate. En esta escena yo sentí que los planes que tenía, las ideas que tenía Maddie sobre lo que quiere hacerle a Nate, lo que quiere hacerle a Cassie, se derrumbaron. Yo creí que iban a matar a Maddie y eso lo creí porque pues estamos en el episodio 6, ¿cuántos faltan? 12 episodios para que termine esta temporada. Y dije no, me la van a matar. Y por suerte no sucedió eso, no sucedió eso, gracias a Dios. Ok, y ojo con esto, Nate y Jules. Aquí ya se reveló la teoría que muchos teníamos y creo que ya era bastante obvio y es que Nate está enamorado de Jules en secreto. Creo que el decirle lo voy a mantener en secreto ya nos revelaba a nosotros, los espectadores, que sí está enamorado de ella, por lo tanto no quiere confesarle eso. Junto a esto lo reveló su acto de amor, vamos a decirlo así, al entregarle el disco, de que haga lo que quiera, ya sea que lo quiera demandar o que tenga para defenderse en contra de él si le llega a pasar algo en el futuro. Así que no hay otra explicación a esto, Nate está enamorado de Jules. Por todas las palabras, como le hablaba en ese momento en la camioneta era bastante obvio. Creo que él sabe que no puede estar con Jules por lo que le hizo, lo que le dijo. Creo que sabe que de alguna forma no puede ella perdonarlo porque ya sabe cómo es él. Así que se va con alguien que sí lo quiere tal como es y que no le va a poner pretextos para nada. La cual es Cassie. Ay, pobre Cassie, de verdad. Estaba hasta llorando, estaba... ¿Cómo fue tras de él? No sé si después de que Cassie estuvo empuje y empuje a Nate, se fueron a la cama, ya saben hacer sus cochinadas. Pero de alguna forma cuando esa escena ya cerró, cuando pasaron a otra, a la siguiente, que pues ya no tenía nada que ver con Cassie y Nate, siento que sí terminaron bien. No sé si Cassie vaya a quedarse a vivir ahí o se arrepienta. La verdad es que se veía bastante manipulada. Les digo, la situación en la que la vi, se veía como que, amiga, te perdimos. Y no dice, amiga, te perdimos de que, ay, se enamoró mi amiga. No, te perdimos Cassie, porque literal, es un caso. Pero bueno, no nos pongamos más tristes. Vamos a dar una conclusión a lo que me pareció este episodio. En general, como les dije al principio, estuvo un tanto aburrido. Aburrido porque fue lenta, no por cómo se fue contando la historia. Porque sé que estamos a dos episodios de que terminé. Por eso yo pensé y sentí que este episodio iba a ser como que, no, este va a ser el boom. Que Maddie se va a agarrar a Cassie. Que Nate va a tener una pistola en la cabeza. Y vaya que sí la tuvo, pero no de la manera que yo esperaba. Porque yo esperaba que Maddie se la pusiera. Y pues de cierta forma sí fue un girote para todas las teorías que teníamos. Pero, les digo, no esperaba ese tipo de girote. Ok, y algo que nos debía la serie desde el primer o segundo episodio es escenas de Fesco y Lexi. Se me hizo un tanto rara como lo manejaron. De que, pues, se drogó incluso Lexi. Pero esto fue después de que Cassie le dijera sus cosas. No sé si Fes, no sé si Lexi ya se había drogado antes. Esa es mi duda. Pero dejando eso de lado, las escenas que tuvieron fueron increíbles. Fueron geniales. Era lo que necesitábamos ver. Lo que estábamos esperando desde los primeros episodios. Y siento que podíamos ver más. Pero, ay, a la vez siento que va a morir Fesco o va a morir Lexi. No sé por qué, no sé cómo. No pasó nada incluso en el episodio de indicios de que eso fuera a suceder. Pero yo eso creo, por alguna razón extraña. Quizá por lo que se mencionó, lo que mencionó el director Sam Levinson. De que vamos a tener una especie de tipo Romeo y Julieta. O sea, que un personaje, ya sé que un personaje muera por el otro o que los dos mueran incluso. No, Fes y Lexi mueren. La química que estos tienen es increíble. Fuera de que estaban drogados en el momento en el que Fes le agarra la mano, eso. Digamos que te llega al corazón la forma en que ellos interactúan, pues. Muy difícilmente sucede esto en Euphoria. Sucedió en la primera temporada entre Jules y Roo. Pero ahorita están por los suelos. A esperar otros siete días para ver un nuevo episodio. ¿Siete días? ¿Cómo que siete días?